Versículos 1, comenzamos leyendo hasta el versículo número 4. Ya tenemos ahí hermano, encontraron. Dice la Biblia, amén. También había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios no nos trajo hasta aquí hermanos para volver atrás, amén. Por favor, ayúdeme. ¿No lo sabe? ¿No lo sabe? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca te veré Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio Y con su Espíritu venceré, yo lucharé Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio Amén, gloria a Dios Fuerte ese aplauso para Jesús Aleluya Gloria a mi Dios Tengan la bondad de ponerse cómodos, hermanos, por favor Bien, mis hermanos Y estamos avanzando el tercer mes del año 2018 Amén De manera que el tiempo también para alcanzar algunas metas Se va reduciendo Amén Ya no tenemos doce Tenemos menos Tenemos menos de diez meses Amén Tenemos ya nueve meses Entonces es importante, hermanos No sé cuál sea su propósito, sus metas Las proyecciones que tenga en su vida Pero estoy recordándole Amén Para que no se duerma Y trabaje en función De ella Estamos en este mes Con un lema que dice Cuéntale a los tuyos Ese es el lema de este mes Y el domingo Estuvimos hablando Acerca de Unos hombres Que fueron muy conscientes de esa responsabilidad Y a otros Que El Señor les instó Para que le transmitieran El mensaje A su familia Y concluimos Diciendo La tarea fue Prioritariamente Háblele A su familia En segundo lugar A los que están cercanos A todos aquellos Con los cuales Usted se interrelaciona Cuéntele Amén Mis hermanos Y en esta noche Quiero tomar también Este pasaje de la escritura Para compartir Para compartir aquí algo Muy interesante Muy interesante Porque Tiene que ver Con la condición del hombre La calidad de vida Que nosotros Llevemos Va a generar Confianza Y credibilidad Entre los nuestros Yo siempre He tomado Por ejemplo A ese antediluviano Llamado Noé Noé Es un Un ejemplo Muy grande Y es grande Lo engrandece Más Cuando nos damos Cuenta Nosotros Que de Cantidades De gente Que vivió En los tiempos De Noé La familia Le creyó Amén Y por cuanto Le creyó Su familia Se salvo Eso dice La Biblia Es porque Le creían Por ello Que esto Es tan importante Aquí Este tema Este punto Que estamos tratando Aquí Este pasaje Que estamos compartiendo Porque La condición En la que Usted y yo Nos encontramos Va a ser Trascendente O de Trascendencial Importancia Para que Nos crean Mire Muchas veces Dice que En boca Del mentiroso Que Lo cierto Se hace Dudoso Llévese Para la casa Este De refrán Muy popular De la Filosofía Natural En casa Del mentiroso O en boca Del mentiroso Lo cierto Se pone Se pone a dudar La chachara Alguien ha dicho Eso alguna vez Eso es chachara Eso no Es puro cuento Porque una persona No creíble Amén De allí que Para nosotros Hermanos Con esta Con esta Enorme Responsabilidad Que tenemos Enorme Responsabilidad Que tenemos Con nuestra Familia Este es un Punto Muy importante Muy importante Amén Y es Tan importante Porque fácilmente Usted le cuenta A los de afuera Si o no Fácilmente Usted le echa El cuento A los de afuera Y la gente Le cree Porque no están A su alrededor Porque no saben Cómo usted vive Como yo vivo Pero los que Viven A su alrededor En su entorno Familiar Ellos sí Tienen todos Los elementos Para decir Lo que mi papá O mi mamá Dice Eso es verdad Amén Es más Hasta lo testifican Afuera Por eso En esta noche A mí me llama La atención Lo que El evangelista Lucas Escribe Acerca de Cornelio Dice El versículo Uno Que este hombre Vivía Llamado Cornelio Vivía En Cesarea Y era Centurión De la compañía Llamada La italiana Era un jefe Militar Tenía Su Responsabilidad O a su Bajo su Mando Cien soldados Era un Centurión Y dicen Que era De la compañía Llamada La italiana Para algunos Esa compañía Se la llamaba La italiana Porque Eran soldados Tomados O venidos De Italia Otros Dicen que Era una compañía De los italicas Que era una Una Colonia Que habitaba En esa región Pero Sus habitantes Eran Españoles Son dos Versiones Que hay allí Cualquiera Que sean las dos Tenemos Que resaltar Es Precisamente La calidad De hombre Que era este Y lo primero Que la Biblia Dice aquí Que era un Hombre Piadoso Era un Hombre Dedicado A las Cosas De Dios Que tenía Una Disciplina Religiosa Adecuada Cumplidor De sus Deberes Además Dice que Este hombre Era Temeroso De Dios Aquí dice No Ya son Cualidades Temeroso De Dios Muchas de las Cualidades Que hoy Están Ausente En muchos Cristianos El principio De la sabiduría Es El temor Al Señor Cuando tú Tienes Temor A Dios Te Cohibes De hacer Muchas Cosas Te Cohibes De hablar Muchas Cosas Hacer O decir O hablar Muchas Cosas Por qué Porque tú Sabes Que hay un Dios Que es Omnipresente Que está Allí Cuántas veces Los muchachos No dicen Cosas Cuando Están frente A sus Padres Ha escuchado ¿Ha escuchado Usted Alguna vez Eso Como está La mamá O el papá Hasta los Otros Muchachos Ah No estaba Dijendo Esto Ahora Eso estaba Diciendo Pero como Ya vino Tu mamá O tu papá Decilo Ahora Pues Dilo Ahora Así Dicen Los muchachos Porque hay Un temor Si o No Hay un Temor Estabas Haciendo Decir ¿Por qué Ahora Un Santico Un Angelito Que le Faltan Nomás Las Alas Para Volar Eso Sucede Hermanos Pues la Persona Que Tiene Temor A Dios Sabe Que Cuando Actúa Es mal De Alguien Dios Lo Está Viendo Entonces Por eso No Lo Hace Que Cuando Va A Hablar Mal De Alguien Sabe Que Dios Está Escuchando Entonces Hermanos La Falta De Temor A Dios Se Convierte En el Primero Obstáculo Para Nuestro Éxito En la Vida Cristiana Amén Porque Si nosotros Actuamos Como Si Dios No Existiera ¿Qué Podemos Recibir De Él Si Actuamos Como Como Quien Escupe El Rostro De Algo Entonces Es Difícil Tener Una Adecuada Comunión Con Dios Cuando No Hay Temor A Dios Y Si no Hay Adecuada Comunión Con Dios También Es Difícil Aseverar Que Nuestra Salvación Está Asegurada Por Eso Dice La Biblia Que Si El Justo Con Dificultad Se Salva Oiga Bien El Justo Se Salva Con Dificultad Y Dice ¿A dónde Aparecerá El Impío Impío Quiere decir Aquel Que No Es Piadoso Y El Pecador Mire Que Allí Dice Dos Tipos De Personas Al Uno Dice Que Impío Y El Otro Dice Pecador Y Nosotros Siempre A los Que No Son Creyentes Usted Es Un Impío Ese Es Un Pecador Pero La Iglesia En la Iglesia Puede Haber Muchos Impíos Y Están En la Iglesia Amén Mis Hermanos Es 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 Y Entonces Ese es El Propósito De Dios Alabanzas Al Señor Entonces Este Hombre Cornelio Era Era Un Hombre Piadoso Era Un Hombre Temeroso De Dios Y Creo Hermano Sin Lugar A Duda Que Su Disciplina Militar Le Ayudó Mucho O Le Ayudaba Mucho Para Que También Su Familia Fuera Disciplina Disciplinada Porque Dice Aquí Que Era Temeroso De Dios Con Que Con Toda Su Casa La Tenía Bien Ordenadita Amén Mis Hermanos Era Temeroso De Dios Con Toda Su Casa Alabanzas Al Señor Yo digo Que Su Disciplina Le Ayudó Mucho Para Desarrollar Muchas De Las Cosas Que Nos Falta A Nos Porque A veces No Tenemos Ni Disciplina Personal Menos Para Ejercerla En La Familia Amén Mis Hermanos Pero Este Hombre Además Tenía Dos Cualidades Importantísimas Dice Que Hacía Que Muchas Limosnas Si Y Que Más Oraba A Dios De Vez En Cuando Si Ves Que Bueno Traer A Memoria A Este Hombre Como Nos Ayuda Esto A Nosotros Cierto Como Nos Ayuda A Nosotros Un Hombre Temeroso De Dios Cierto Piadoso Y Era un Hombre Muy Dadivoso En Otras Palabras Generoso Hacía Mucha Limona Al Pueblo Dice Y Además Oraba A Dios Mire Que Esta Palabra Dios Este Mayúscula Dice Oraba Al Dios Verdadero Amén Y Era Un Gentil No Era Del Pueblo De Israel Algunos Dicen Que Era Un Prosélito Que Era Un Prosélito Un Prosélito Era Una Persona Gentil Es No Del Pueblo De Israel Pero Que Abrazó El Judaísmo La Religión De Los Judíos Amén Por eso Se le Permitía A él Subir Al Templo A orar Amén Porque Era Un Prosélito Ahora Bien Estas Dos Cualidades Usted Encuentra Que Él Estaba Ejerciendo Su Práctica Religiosa Orando A Dios Y Cuando El Ángel Se Le Presenta No Le Dice Cornelio Sabemos Que Eres Un Hombre Piadoso Sabemos Que Teme A Dios Por eso El Señor Me Manda No Le Dice Eso Porque Eso Está Implícito Pero Si Resalta Dos Cosas El Versículo Número Cuatro Amén Dice Él Mirándole Fijamente Y Atemorizado Dijo Que Es Señor Y Le Dijo Que Tus Oraciones Y Tus Limonas En Otras Palabras Tus Acciones Tus Práctica Tu Forma De Actuar Tu Forma De Ser Dios La Ha Estado Mirando Dios Las Ha Estado Escuchando Y Toma Importancia Esta parte Práctica Cuando Cornelio Una Vez Más Teniendo A Pedro Enfrente Él Vuelve A Relatar El Pasaje Gloria Al Nombre Del Señor Jesús El Versículo Número 31 Y Dijo El Ángel Le Había Dicho Cornelio Tu Oración Ha Sido Oída Y Que Má Y Tus Limonas Han Sido Que Recordada Delante De Dios Entonces Hermanos El Dios Al Que Nosotros Servimos El Dios Al Cual Nosotros Honramos En Este Lugar Él Mira Él Oye Amén Lo Que Tú Haces Lo Que Yo Hago Dios Lo Está Mirando Dios Los Está Escuchando Aunque Muchas Veces Nadie Nos Reconozca Nadie Y Es Bueno De Alguna Forma Porque Si uno Recibe El pago Allí Que Más Espera Si El Reconocimiento Lo Recibe Allí Que Más Espera Entonces Muchas De Nosotros Hacemos En La Iglesia Por La Iglesia Muchas Veces Nadie Nos La Reconoce Hoy Estaba Llenando Unos Formatos Para Los Músicos Y Anita Mira Escucha Tanta Lo Escribí Para Este Hermano O Hermana Esta Persona Cuando Me Vea Se Me Va A Poner Bravo No Si No Lo Ven No Lo Mira Le Dije Claro Así Es Mejor Tú Haces Cosas Por La Gente Ojalá Que No Se De Cuenta Hacer El Bien Amén Hacer El Bien ¿Sabes Por Qué? Porque Esto También Jesús Lo Habló Acerca De La Oración Dijo Tu Padre Que Ve En Lo Secreto Te Recuperará O Recompensará En Público Ah Pero Nosotros Nos gusta Que Nos toquen Platillo Ah Ponga Esa Banda A Sonar Ponga Ese Piano Sonar Que Yo Estoy Haciendo Esto Aquello Pásenme El Micrófono Amén Así Somos Los Humanos Pero El Señor Dijo Que Eso No Era Así Cornelio Estaba Haciendo Lo Suyo Tranquilo Pedro Ni Cuenta Se Daba Que Cuenta Se Iba A Dar Pero Cuando El Ángel Se Le Presentó A Cornelio Simultáneamente También Allá Había Otro Donde Pedro Diciéndole A Pedro Póngase Pila Que Usted Se Va Para Cesarea Allá Hay Un Hombre Orando Dios Le Ha Preparado Y Le Ha Dado Un Mensaje Varón De Manera Que Siervo De Dios Aliste Maleta Y Arranque Mijo Así Es Dios Amén Así Es Dios Cuantas Cosas Para Nosotros Son Ocultas En Cualquier Momento Dios Aquí Está Pone A La Persona Indicada Y Bueno Y Las Cosas Se Dieron Dice Mi Dios Porque Eres El Dueño De Esta Obra Él Dice Que Le Va A Pagar A Cada Uno Según Sea Su Obra Y Desde Ya Él Lo Está Obrando Él Nos Está Ayudando Alabanzas Al Nombre Del Señor Jesús Entonces Hermanos Este Cornelio Recibe Una Revelación Muy Especial Digamos Una Visita Muy Especial Porque Tampoco Cornelio Era un Hombre Corriente Del Común Tenía Lo Suyo Era Dedicado A Dios Amén Dedicado A Dios Y es que Muchas Veces Hermanos Nosotros Creemos Que Las Cosas Vienen Por Inercia Eso No Es Así Porque Dios No Premia La Holgazanería Al Holgazán Dios No Lo Premia ¿Cómo Va A Creer Él Siempre Premia La La Diligencia Porque Al Negligente Que Le Dijo Quístenle Y Echen Las Tinieblas De Afuera Así De Sencilla Pero A Los Diligentes Que Le Dijo Dele Más Sean Mayordomos De Más Ciudades Amén Es Es El Dios Cada Vez Premia El Enfuerzo Que Nosotros Hacemos Alabanzas Al Nombre Del Señor Jesús Entonces Miramos Aquí Hermanos De Cómo Este Hombre Recibe Esa Visita Tan Especial De Cómo Dios Prepara También A Pedro Para Ir A Dar Respuesta A Aquel Hombre Que Estaba Orando A Dios Y La Prontitud Con la Cual Pedro Responde Y En El Versículo Número 24 Presten Atención A Esto Mire Que No Era Cualquier Clase De Hombre Verso 24 Dice Al Otro Día Pare Que No Demoraron Tanto Al Otro Día Entraron En Cesarea Es decir La Compañía De Pedro Y Cornelio Los Estaba Esperando Y Que Había Hecho Había Convocado A A Sus Parientes Y Amigos Más Íntimos Para Contarle Hay un Hombre Enviado Por Dios Él Viene A Darme Un Mensaje Y Quiero Que Ustedes También Lo Escuchen Al Alabanzas Al Nombre Del Señor Quiero Que Ustedes También Lo Escuchen Aleluya Cuéntale A Los Tuyos Cuéntaselo A Los Tuyos Y Mire Que Cornelio Simplemente Había Recibido La Intrusión Del Ángel Pero Ni Siquiera Conocía El Mensaje Eso Es Grandioso Eso Es Admirable Con Lo Incrédulo Que Muchas Ve Que Va A Venir Fulano Con Que Ir A Salir Con Que Ir A Salir Pero Este Hombre Se Entiende Que Era Temeroso De Dios Aquí En su Práctica ¿Sabe Por qué? Porque Tan pronto Recibió La Orden De Dios En Vigo Hacer Dos No Se Quedó Tranquilo En su Casa Inmediatamente Se Puso A Preparar El Terreno Y El Terreno Era Convocar A su Familia A sus Amigos A sus Amigos Alabanzas Al nombre De Jesús Versículo Siguiente Que Dice Mire Que Cuando Pedro Entró Que Dice Salió Cornelio A Recibirle Y Mire Postrándose A sus Pies Adoró La Reverencia Porque Sabía Que Ese Hombre Iba Enviado De Dios Con Un Mensaje Especial Para Él Y Los Suyos ¿Cuántas Veces Nosotros Hablamos Y decimos Y gritamos Y hacemos De todo Con la Persona Que Dios Envía Para Que Nos De Un Mensaje ¿En dónde Está el Temor Muchas Veces Eso Es muy Muy Común Entre Nosotros Pero No lo Fue Con Cornelio Porque Era un Hombre Temeroso De Dios Y El Que Teme A Dios Teme A Las Cosas Que Pertenecen A Él Por eso Es que Uno Mira Que Muchos De Estos Muchachos No Tienen Ningún Temor A Dios Vienen A La Iglesia Chupan Chicle Toman Agua Hablan Ritan Se Ríen Se Manosean Y Todo No Hay Temor Ellos Creen Que Están Como En Un Tato Como En El Colegio Como En Temor Pero Cuando Dios Toque Sus Corazones Y El Temor De Dios Entre A Su Vida Entonces Todo Será Diferente Todo Será Distinto Alabanzas Al Nombre Del Señor Aleluya Entonces Mis Amados Cuando Llega Ornelio Entonces Pedro Comienza A Dar El Mensaje Versículo 36 Vamos Abreviando Verso 36 Dice El Mensaje De Cornelio Porque Desde El Verso 33 Dice Así Que Luego Envié Por Ti Dice Cornelio Y Tú Has Hecho Bien En Venir Ahora Pues Que Todos Nosotros Estamos Aquí En La Presencia De Dios Extraordinario Cierto Estamos Aquí En La Presencia De Dios Y Sabes Que Para Oír Todo Lo Que Dios Te Ha Mandado Alabanzas Al Señor Todos Estamos Aquí Para Oír Lo Que Dios Te Ha Mandado Y Como Cornelio Era Un Gentil Se Quedó Realmente Porque Iban Muchos Con Pedro Se Quedaron Atónico Entonces Verso 34 Dice Entonces Pedro Abriendo La Boca Dijo En Verdad Comprendo Que Dios No Hace Acepción De Persona Amén Sino Que 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 Le Teme Quiere Ser Agradable A Dios Témale Usted ¿Usted Ha Mirado Que Los Hijos Que Son Más Sujetos Que Son Más Obediente Tienen Como Cierta Prelación Entre Los Padres ¿Por Qué? Porque Dice Ay Este Muchacho Me Obedece Este Muchacho No Me Da Dolor De Cabeza Dice Ahora Necesito Una Motico Voy A Buscarle Una C70 Cierto No Alcanza No Da Para Más Entonces Vamos A Buscar Una Una Chapin De Esa 50 Hay Una 50 También No Bueno Pero Lo Importante Allí Es La Intención La Respuesta Amén El Reconocimiento De Entonces Pedro Dice En Cualquier Lugar En Cualquier Nación Dios Se Agrada Cuando Alguien Le Teme Y Ahora Si Comienza Su Discurso Verso 35 36 Dice Dios Envió Mensaje A Los Hijos De Israel Anunciando El Evangelio De La Paz Por Medio De Jesucristo Este Es Señor De Todos Vosotros Sabéis Lo Que se Divulgó Por Toda Judea Comenzando Comenzando Galirea Después Del Bautismo Que Predicó Juan Como Dios Ungió Con El Espíritu Santo Y Con Poder A Jesús De Nazaret Y Como Este Anduvo Haciendo Bienes Y sanando A todos Los Oprimidos Por El Diablo Porque Dios Estaba Con Él Y Nosotros Somos Testigos De Todas Estas Cosas Que Jesús Hizo En La Tierra De Judea Y En Jerusalén Al Tercer Día E Hizo Que Se Manifestase No A Todo El Pueblo Sino A Los Testigos Que Dios Había Ordenado De Antemano A Nosotros Que Comimos Y Bebimos Con Él Después De La Resurrección De Los Muertos Y Los Mandó Que Predicásemos Al Pueblo Y Que Testifiqués Que Hacemos Que Él Es Que Dios Ha Puesto Por Juez De Vivos Y Muertos De Este Dan Testimonio Conto Los Profetas Que Todos Los Que En Él Creyeren Recibirán Perdón De Pecado Por Su Nombre Aleluya Al Alabanzas Al Señor Verso 44 Mientras Aún Hablaba Pedro Estas Palabras El Espíritu Santo Cayó Sobre Todos Los Que Oían El Discurso Sobre Todos Y El Siguiente Versículo Y Los Fieles De La Circuncisión Que Habían Venido Con Pedro Se Quedaron Atónitos De Que También Sobre Los Gentiles Se Derramase El Don Del Espíritu Santo Los Gentiles Sobre Nosotros El Verso 44 4 Usted Lo Puede Comparar Con El Capítulo 2 Del Libro Del Mismo Libro En Donde Dice Que Todos Los Que Estaban Reunidos Allí Si Recibieron Que Todos Fueron Llenos Verso 4 2 4 Dice Y Fueron Todos Mire Esta Palabra Todos Aquí Entre Los Judíos Todos Llenos Del Espíritu Santo Y Comenzaron A Hablar En Otras Lenguas Según El Espíritu Les Daba Que Hablasen Y A Esto Se Le Llam Que El Pentecostés Entonces Los Estudiosos Han Llamado A Este Capítulo Este Versículo 44 Del Capítulo 10 Que Estamos Considerando El Pentecostés De Los Gentiles Amén Y Se Da La Apertura Con Un Pentecostés Entre El Pueblo De Israel Y Se Hace La Apertura Con Otro Pentecostés Entre Los Gentiles Que Le Dice Esto Esto Nos Dice Que Jesús Le Dijo A Pedro A Ti Te Daré La Llave Del Reino Y El Día De Pentecostés La Llave Del Reino Fueron Metida Allí Por eso Pedro Le Dijo Arrepentido Y Bautíces Cada Uno De Vosotros En El Nombre De Jesús Para El Perdón De Sus Pecados Y Recibir El Don Del Espíritu Santo Ahora Nuevamente Introduce La Llave Para Dar La Apertura A La Salvación De Los Gentiles Y Cómo Se Hace La Apertura Con Un Tremendo Derramamiento Del Espíritu Santo Yo pienso Que En Adelante Aquellos Que De Pronto Rehusaron A La Invitación Que Les Hizo Cornelio A Aquella Reunión Aquellos Que Se Quedaron Por Allá Se Ocuparon En Otras Cosas Y No Asistieron A La Reunión Cuando Escucharon El Estruendo Y A Las Personas Que Estuvieron Allí Que Salieron Transformadas Se Pusieron La Mano De La Cabeza Y Dieron Por Qué Cuándo Van A Hacer Otra Reunión De Esta Clase Cuándo Va A Volver Ese Hombre Por Aquí Ya Habían Perdido La Oportunidad Y Redondeo Aquí Hermanos Termino Ya Aquí Apuntando En Lo Siguiente Primero Si Vamos A Contarle A Lo Nuestro Entonces También Alineamos Nuestra Vida Con El Señor Porque Entre Otras Cosas Lo Que Les Vamos A Contar Es Un Mensaje Que Trasciente La Esfera De Lo Físico Trasciente La Esfera De Lo Temporal Porque Es Un Mensaje Que Tiene Trascendencia Eterna Al Avanzas Al Señor De Manera Que La Forma Como Nosotros Estemos Para Presentarle Va A Depender La Aceptación O El Éxito Que Va A Tener El Mensaje Amén Mis Hermanos Entonces Lo Primero Es Alinearnos A Nosotros ¿Qué Opina Usted De Cornelio? Creo Que Un Buen Ejemplo A Seguir Amén Mis Hermanos Hombre Temeroso De Dios Hombre Piadoso Hombre De Influencia Hombre De Oración Hombre De Un Sentido Solidario No Digamos Un Hombre Perfecto Pero De Alguna Manera Un Hombre Que Estaba Equilibrado En la Esfera De Lo Físico Tenía Una Alta Posición Pero Eso No Le Quitaba Para Tener Una Buena Relación Con Dios Y Tener A Su Familia Alineada También En Las Cosas De Dios Porque Muchas Veces La Persona Puede Tener Éxitos Profesionales Pero La Vida Es De Su Familia Es Un Desastre Es Así Un Descalabro Pero Este Hombre Si Podemos Tomarlo Como Un Ejemplo Amén Porque No Solamente Era Temeroso De Dios Él Sino Que También Lo Era Toda Su Familia Que Nosotros Pudiéramos Hermanos Fijarnos Una Meta Elevada La Más Noble Para Nuestra Familia Pero Hay que Confesar Con Nosotros Amén Mis Hermanos Hay que Comenzar Con Nosotros Porque El Ejemplo Habla Mucho Más Que Las Palabras Estamos Dispuestos A eso Hermanos Amén Nos Gustaría A ellos Yo les Cuento Una Cosa No Tienen Que Pagar Un Centavo Solamente Necesita Disponer Su Voluntad Y Está Hecho Y Está Hecho ¿Sabe Por qué? Porque Dios Tiene Sus Brazos Abiertos Y Él Dice El Que A mí Viene No Le Hecho Fuera Hasta Nos Invita Fuerte Ese Aplauso Para Él Alabanzas Al Señor Jesús Tenga La Bondad De Colocarse De Pie Oye ¿Hay Alguien Que Quiere Comprometerse Con Dios En Ese Pacto ¿Hay Alguien Levante Su Man ¿Quiere Comprometerse Con Dios En Ese Pacto ¿Si Alguien Que Quiera Venir Aquí Y Decir Señor Aquí Estoy Comprometiéndome Contigo Estoy Comprometiéndome Contigo Con Mi Familia Hoy Hago Pacto Contigo Cornelio Un Buen Ejemplo A Seguir Un Buen Ejemplo A Seguir Que El Señor Ponga Su Temor En Nosotros Que Él Nos Ayude A 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 Dígale Al Señor Dígaselo Porque Él Está Aquí A A B Gracias.